Me parece que fue una buena decisión, espero que la distancia le ayude a recuperarse emocionalmente de lo que sufrió. Pablo, ¿qué hora tenia ahí? Ah, sí. Son las... Las 6.35, o sea, las 4.35. Ah, las 4.35. Las 6.35, o sea, las 4.35. Las 4.35, o sea, las 5.35. Eriel, ¿encontraste un mundo para tu gente? Sí, un planeta sin dueño llamado Santuaris Está cerca del espacio Protoss, pero es lo suficientemente seguro Tendrá que bastarnos Tu gente tiene que esconderse por un tiempo A ninguno de ustedes se le preocupa que haya colonos infestados ¿Cómo puede sugerir siquiera algo así? Están absolutamente sanos Eso espero, Eriel Los Protoss se toman muy en serio la infestación Por si acaso, tal vez deberías empezar a buscar alguna cura contra el virus Zerg La opinión general es que una cura es imposible El virus muta demasiado rápido Pero lo intentaré Haz lo que puedas Es todo lo que te pedimos Ven, Shira y un gas raro que los Protoss llaman el aliento de la creación Según ellos, es un don de los dioses Nosotros le decimos, Terracio Recibimos informes sobre una nueva operación de recuperación de restos del dominio en Tarzanis ¿Y qué está igualando, Pablo? Es un juego Entonces así yo grabo partes de la imagen y después hago un video y los suelto Ahora sí Mucho más lindo que Roquígnea, ¿no? No me gusta pelear con los Protoss y puedo evitarlo Y no cualquier Protoss Fanáticos religiosos Se llaman Taldarín Creen que el Terracino es sagrado Que es un obsequio de los El Naga Si los Taldarín mandan un ataque aéreo, nos van a aplastar Swan, carga los planos del Goliat en la fábrica Si sus misiles antiaéreos sirven de algo, tal vez salgamos de esta Embaquero, cargaré los planos del Goliat para que podamos construir más ¿Cómo llegamos al Terracino? ¿Ves esos altares? Los místicos Taldarín los construyen para recolectar el Terracino Solo tendremos que tomar los contenedores Bueno, nuestros BCE podrán mover el Terracino Tendremos que protegerlos contra los Taldarín Con suerte, podremos recoger lo que necesitamos antes de que nos encuentren los Taldarín Muy bien, en marcha Lamentado de un Heli Dang, ¿verdad? Si, ahí está el Beliador, se puede seguir por el Heliador ¡Fontera! 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 Aquí están las coordenadas de los yacimientos de Terracino hermano, esto debería de facilitarnos un poco la vida Nuestros BSE pueden recoger los contenedores de Terracino y moverlos Desconectar los contenedores les llevará algo de tiempo, de modo que tienes que cuidar que no los ataquen Estarás pensando en el problema de dictadura, de que no se vaya a pasar con esta sentencia Confirmar Adelante contact Adelante contact Adelante contact Recolectando el Terracino, le sugiero que haga la recolección en un lugar anamés y que use mucha escolta Adelante contact 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 Adelante contact